Este es un negocio de venta de vegetales, están en la carretera, vamos a ver que tienen, que el experto de Donald está checando si el maíz es de Wisconsin o no es de Wisconsin, son muy pequeños. Con las palabras de Donald va a demostrar si es de Wisconsin o no. No sé de dónde es, pero es muy pequeño y voy a esperar algunas dos semanas más. No es de Wisconsin? No, creo que sí, pero para mí es muy chiquito y no maduro. ¿Qué tal el melón? Ah, la sandía. El experto de Donald va a decidir si las sandías son, vale la pena. Cinco noventa y nueve cada uno. Mucho dinero. Aquí está el interior de la tienda. Vamos a ver qué más venden aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es manzana. Con espices como canela y muy cerrosas. Ok, ahora explícalo en español. It's the best I can do. I'm sorry. ¿Es lo delote o es? Como es? Eres, como elote. Vamos a ver. Gracias por ver el video.